Música Las desapariciones forzadas son una realidad en nuestro país y en muchos otros lugares del mundo. Desafortunadamente, muchos de estos casos se quedan en la impunidad y sin respuestas para las familias de las personas desaparecidas. Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia al respecto de este tema contra el Estado mexicano. Hoy, en Diálogos desde la Frontera, vamos a hablar sobre esta sentencia. Acompáñenme. Música El pasado 28 de noviembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la sentencia relativa al caso Alvarado Espinosa y otros versus México. El tema, las desapariciones forzadas en el Estado de Chihuahua. Hoy nos acompaña el doctor Jesús Pérez Caballero, cátedra CONACYT, en el Departamento de Estudios Culturales de El Colef, en la ciudad de Matamoros. Y él nos va a platicar un poco más sobre la relevancia de esta sentencia. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí. Hola, gracias a vosotros. Bueno, en primer lugar, me gustaría poder contextualizar a la audiencia y que nos pudiera platicar un poco cuál fue el antecedente de esta sentencia que dicta la Corte. Mira, pues el antecedente es, obviamente, la desaparición forzada, la presunta desaparición forzada, porque no está judicializado todavía penalmente. Eso es uno de los peros que pone la Corte Interamericana respecto a este caso en Chihuahua, dentro del contexto, de un contexto mayor que es el operativo conjunto Chihuahua, que si se recuerda en el marco de la guerra al narcotráfico en el 2006, a partir de una serie de análisis, otros dirán, pues no hubo mucho análisis, ¿no? Por todas las consecuencias que hubo, el gobierno de Felipe Calderón decide, digamos, subirle un poquito el nivel al enfoque militar a la hora de combatir a la delincuencia organizada. Y dentro de ese marco se producen una serie de políticas que se sustanciaban en los lugares que ellos consideraban que eran como más peligrosos, más penetrados por el crimen organizado, o según criterios, a lo mejor, desde su perspectiva, falta de control social y lanzan una serie de operativos. Uno de ellos es el operativo conjunto Chihuahua, que en la región donde se producen esas desapariciones, termina con un continuo de violaciones de derechos humanos, comunidades que se encuentran, que empiezan a cambiar los ritmos por la presencia de los militares, una fuerte presencia también de los grupos criminales, y dentro de esas, digamos, dinámicas, se produce esta desaparición. Esta desaparición, obviamente, bueno, obviamente, por desgracia, es bastante frecuente que no encuentre respuestas dentro de los mecanismos, en este caso, de justicia, claro, de justicia federal, porque presuntamente están implicados militares, entonces debería ir a ámbito federal, aunque, bueno, se discutía porque los militares decían que habían sido individuos disfrazados de militares. Entonces, dentro de esta confusión que ya hemos visto en otros lugares, las víctimas no encuentran respuesta, entonces interviene lo que tenemos que tener, la subsidiariedad de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos al que pertenece México, y si un caso no cumple un plazo razonable de investigación y, aparte, no se sigue la debida diligencia, va pasando una serie de pasos. Entonces, pensemos que estas desapariciones suceden en 2009, las víctimas empiezan a litigar, la Comisión Interamericana, que es, digamos, el órgano que previamente investiga, ve que no hay avances, que hay problemas formales, problemas materiales, etc., que luego podemos, si queréis, ampliar, y eso hace que, pues eso, prácticamente 10 años después, es la media que suele haber en la Comisión Interamericana, se produce una sentencia que condena a México a partir de estas carencias en la investigación de estas desapariciones. Y a partir de ahora, pues, son varios frentes los que se abren a México, pues, se supone que debería seguir la línea que le marca la Corte Interamericana en cuanto a reformas en su sistema de proceso al penal, en cuanto a sus reformas para restringir el Código de Justicia Militar, que influyó mucho en este caso y en otros casos paralelos, que luego también, si queréis, podemos comentar, y un poco, pues, la situación, el contexto es esa, que, por primera vez, tenemos una sentencia de la Corte Interamericana que habla de la guerra al narcotráfico, de las desapariciones forzadas en este marco, que tiene unos rasgos muy distintos a las desapariciones forzadas que tenemos en mente respecto, por ejemplo, al cono sur, ¿no?, que es un poder dictatorial, ¿no?, que ataca de una manera generalizada o sistemática a una población civil por unos motivos ideológicos, y aquí tenemos, pues, ya te lo he oído un poco desgranando, ¿no?, no se sabe bien quién ha sido, los militares dicen que han sido delincuentes disfrazados de militares, luego resulta que la comunidad sí dice que ha habido una militarización, la jurisdicción militar se mete porque hay militares implicados, México también celoso de la soberanía, de la potestad que considera que la guerra al narcotráfico es potestad soberana a recuperar estos espacios, y se muestra muy reticente respecto a la fiscalización de las organizaciones de derechos humanos, y más aún de las organizaciones de derechos humanos internacionales, y un poco este caso pone sobre la mesa, aunque da muchísimas cosas por resolver, no es un caso que la Corte Interamericana, normalmente, es un prólogo, no deja las cosas claras, como si fijas, tiene que hacer el Estado, obviamente la ciudadanía tiene que empezar a entender qué es lo que ha pasado para también demandar al Estado, y un poco eso, digamos, pone sobre el tapete este conflicto, primero, cómo vamos a tratar este conflicto, y una parte muy específica de este conflicto, que es las desapariciones forzadas, en principio, de individuos que no tienen absolutamente ni siquiera nada que ver con... Ya es negativo que sean... Se comprobó que no tenían... A ver, la comprobación, por parte de la Corte Interamericana, está comprobado... No hay elementos... Señalaron que hay una estigmatización sociológica, pero como no ha habido una sentencia, no se puede previamente estigmatizar, porque está en un entorno donde existen organizaciones criminales. Vamos a hacer una pequeña pausa, y ahora que regresemos, sí me gustaría que platicáramos sobre eso, y también creo que hay un desconocimiento sobre el tema de qué implicaciones tienen las sentencias de la Corte, como en el caso de Campo Algodonero, que también... Perfecto. Pero bueno, vamos a una pausa, no se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera, ya regresamos. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera, si apenas nos sintonizan, estamos platicando con el doctor Jesús Pérez Caballero, él es investigador, cátedra con ASIT, en el Colegio de la Frontera Norte, en el Departamento de Estudios Culturales, y estamos hablando sobre un tema que desafortunadamente nos sorprende, pero sigue siendo una constante en México, es las desapariciones forzadas. Jesús, una de las cosas que estábamos hablando en el bloque anterior y que me gustaría como abordar es el tema de las sentencias de la Corte. Digamos que cuando escuchamos un caso en los medios o se habla sobre un caso, una sentencia de la Corte Interamericana, da legitimidad, pero al mismo tiempo en un país como México, en donde reiteradamente hay violaciones de derechos humanos, que ha habido políticas también desde el Estado, de violencia y que sigue habiendo una gran violencia, pareciera que hay un desconocimiento sobre la importancia, sobre la relevancia que tiene algo así. En el caso, y me refería anteriormente al campo algodonero, también hubo como una desazón, porque de alguna manera sí se condena lo que hizo el Estado mexicano, pero al mismo tiempo el resarcimiento del hecho, el darle a las víctimas una calma, digamos ahora en el caso que nos comentas de Alvarado y Alvarado Espinosa, no es tanto, están todavía en calidad de desaparecidas estas personas. Entonces, quisiera como abordar eso, que nos puntualizaras, ¿cuál es la relevancia y qué importancia tiene este tipo de sentencias? Mira, en la Corte Interamericana, obviamente como es un Tribunal Internacional de Derechos Humanos y es imposible, no solo en México, sino en toda América, fijarse en cada caso, tiene que tener una especie de política, digamos, de priorización, ¿no? Tenemos que tener también, es una institución jurídica, pero no podemos tampoco ser ingenuos sino pensar que no tiene una agenda política, en el sentido de que toda sentencia que dé va a ser un espaldarazo moral. En el sentido del campo algodonero que comentas, obviamente significó para un poco poner en el discurso público y crear una especie como de línea, como de línea roja respecto al tema de los feminicidios. No es casual, obviamente feminicidios hubo en muchas partes de México, pero Ciudad Juárez fue emblemático en ese caso, por ejemplo. Y en este caso igual, la guerra al narcotráfico ha sido un tema que continúa todavía y desde mi punto de vista, la Corte Interamericana realizó una especie como de... Sí, tiene un componente simbólico, ¿por qué no decirlo? De decir, a ver, esto es lo que ha pasado, obviamente esta no es la única desaparición forzada, obviamente el caso no acaba aquí, porque ninguna sentencia acaba con la propia sentencia. La Corte Interamericana, como te he comentado antes, es como un prólogo. Ahora, se tiene que ver, a partir de la sentencia, cómo se supone que el Estado reforma sus leyes de atención a las víctimas, cómo se supone que estos puntos ciegos en el procesamiento jurídico penal se cambian, cómo se reforma el acceso a la justicia, cómo se reforma el código penal y obviamente hay un seguimiento a la sentencia, si el seguimiento es duro hasta que se acabe, hasta que se logren las garantías que comentabas de justicia, reparación, garantía de no repetición. Claro, normalmente en una sentencia cuando se pide, normalmente lo que quiere idealmente una sentencia es volver al Estado anterior, pero si el Estado anterior es un Estado donde hay una cooptación de instituciones por parte de militares, donde hay un Estado de violencia, de violencias de diferente tipo, no puedes volver al Estado anterior, lo que tienes que hacer es cambiarlo, no puedes restituir el Estado anterior. Entonces, en este caso, la sentencia, digamos, generalmente, se enfoca como en dos puntos, ¿no? Uno, el tema de las desapariciones forzadas. En el momento en que se aprueba, en el momento en que se produce la sentencia y obviamente casi en este lustro, no había una ley general de desapariciones forzadas. Ahora existe. No solo es una ley que se aprobó hace poco, alrededor de un año creo, pero bueno, reciente, no solo es una ley que intenta unificar el tipo penal de desapariciones forzadas, porque antes una desaparición forzada que era en Oaxaca, no lo era en Chiapas y no lo era en Jalisco, tenía unos rasgos y en Michoacán otros. Entonces, era muy difícil que eso entronga con el problema del fuero común, que se van pasando la moto, aparte tú piensa que si tú no acreditas la presencia, si cuando tú acreditas que hay una delincuencia organizada que son tres o más personas, pasa a Foro Federal y se lavan las manos los locales. Es delincuente organizada, pero claro, el poder federal es limitado, en realidad, eso debería, bueno, todos estos puntos ciegos de... Entonces, lo que te decía la sentencia es que ya se hizo en el momento, ya se hizo porque hay una labor continua, la comisión ya investigaba, México ve que va a salir la sentencia, entonces aprueba la ley y ahora sale la cosa. Un poco, hay una dialéctica siempre porque siempre este periodo de 10 años entre que salen los hechos y las sentencias ayuda a este cabildeo que está muy bien porque la sentencia no va a solucionarlo. Entonces, se hizo las desapariciones, incorporó las desapariciones por particulares, ya que abre otro tema porque hay que ver, etcétera. Es un punto, ¿no?, que sería un poco la punta de la pirámide respecto a cómo cambiar la población de justicia respecto a ese tema tan complejo. Por otro lado, está el tema de la justicia militar. O de la influencia ya de las instituciones castrenses en la Procuración de Justicia y en la Seguridad en México. Es un tema que no es jurídico, es filosófico, es moral, es político y que aquí, por el caudal moral que tienen las Fuerzas Armadas, es muy difícil plantear. Incluso la... Claro, y es lo que hablamos, el ejército históricamente ha sido muy hermético, siempre está como en una ambigüedad, hay, como dices tú, también como una visión de la población muy favorable, pero al mismo tiempo han sucedido cosas en las que están involucrados miembros del ejército y no sabemos en realidad dónde están parados. Exacto, mira, hay una cosa que nos aparece en la sentencia, bueno, si aparece en la sentencia, sobre todo en un peritaje que realizaron víctimas, una asociación que acompañó a las víctimas, un peritaje bastante bien sustentado y comenta que la militarización no es sólo explícita, es decir, policías en las calles, es una militarización implícita que es, por ejemplo, que desde los 90 la mayoría de secretarios municipales o estatales de seguridad son militares o militares o militares con licencia, etcétera y lo hemos visto ahora con la Guardia Nacional al final las cabezas civiles son pocas, entonces, claro, y luego aparte están los valores militares, es decir, los valores militares de mano dura, el valor militar de pueblo contra enemigo de la patria, los valores militares maximalistas del cortoplacismo, de abatir individuos en horas de oscuridad, todo eso son valores que también están y que tienen que ver, pues obviamente, ya te digo, no es una solución sólo jurídica, pero también tenemos que verla, problema es cómo reviertes esta retoria cuando la mayoría de personas está a favor de esa mano dura, porque tú hablas con la gente y en realidad sí te hablan ese discurso y de hecho, obviamente desde instituciones interesadas, de individuos interesados lanzan la imagen esta de que por un lado están los que protegen a los criminales, derechos humanos, los derechos humanos criminales, cuando en realidad es falaz, es una dicotomía falaz, porque muchas veces cuando se realiza este tipo de discursos es porque simplemente las propias instituciones civiles no pueden condenar porque ya están vaciadas previamente de competencias, o sea, hay una cooptación mucho más útil que al final revela intereses materiales, te diría, materiales de poder institucional y de mantener las instituciones por un camino, por unos valores, por unos objetivos que revelan también una agenda dentro del propio Estado mexicano. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero ahorita que regresemos si quisiera retomar la parte de la sentencia, que nos digas un poco como hacia dónde va ahora este caso y qué bueno que mencionaste lo de la Guardia Nacional porque yo creo que también es un punto que hay que seguir hablando de este tema. No se vayan, ya regresamos, estamos con el doctor Jesús Pérez Caballero, ya venimos, estamos en Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de Regresa a Diálogos desde la Frontera, estamos hablando sobre desapariciones forzadas. Jesús, nada más quisiera cerrar la parte de la sentencia si nos puedes decir nada más brevemente cuál fue la sentencia, la resolución y qué es lo que sigue para este caso en particular. Mira, pues la sentencia en general condena al Estado mexicano por la violación de la Convención Interamericana de Derechos en cuanto a la serie de derechos que se violan cuando se producen este tipo de desapariciones y cuando no se da el satisfacer por parte de la justicia un estándar mínimo. El estándar mínimo no te dice que tengas que encontrar a los cuerpos, a veces es imposible, pero sí te pide que hagas una serie de diligencias, una serie de que no culpabilices a las víctimas, que no pongas plazos que son imposibles de cumplir, entonces un poco eso, y te pide un poco que vayas en la línea de algunos juzgados de distrito que se están convirtiendo como en la primera línea de control de estas desapariciones, porque no es lo mismo, señalo un poco generalmente la sentencia y luego varios doctrinarios en México lo han enfatizado, no es lo mismo por ejemplo poner estas trabas casi procesuales, formales, que por ejemplo lo que te dice la sentencia es que si se produce esta desaparición lo primero que tiene que hacer un juez es por ejemplo presentarse en el lugar donde a lo mejor están retenidos, en una base militar y que empiece ya porque son básicas, las primeras 72 horas de una desaparición son básicas, que te dice que hayan mecanismos flexibles para, te dice la sentencia, para empezar a procesar este tipo de sentencias y para que en caso de que no se encuentren, en caso de que tenga una resolución pues eso, negativa, se produzcan una serie de indemnizaciones, una serie de pues los típicos garantías simbólicas de que el Estado reconoce que se ha producido esa desaparición, etcétera, un poco este, por resumirlo sería la corte te dice que tienes que empezar a procesar este tema tan complejo de las desapariciones a partir de mecanismos del propio país sin tener que apelar a una estancia internacional. Claro, y esto justo lo que mencionas yo creo que es un tema tan complejo pero ¿cómo está en la actualidad el tema de las desapariciones forzadas? O sea, sabemos que aquí, o sea, ¿en qué situación se encuentra, digamos, porque volvemos a lo mismo, o sea, pareciera que la impunidad en México sigue siendo tan grande que es difícil, ¿no? Mira, yo diría que hay como tres focos abiertos respecto a las desapariciones. Uno es un foco digamos administrativo por así decirlo, bueno administrativo pero que tiene consecuencias casi ontológicas, filosóficas, es decir, es un tema administrativo ¿cómo contamos esas desapariciones? ¿cómo hacemos para remover un rezago histórico administrativo donde no se contabilizaban o se contabilizaban mal o se maquillaban? ¿cómo hacemos eso? Para establecer una cifra clara y a partir de ahí actuar. Punto uno. Foco dos. Tenemos que ver cómo se relaciona esta nueva categoría de la organización del individuo particular que no está dentro del organigrama mexicano estoy hablando de una organización criminal por ejemplo que a lo mejor tiene vínculos locales o es una expolicía pero no pertenece orgánicamente no es digamos la policía municipal de X lugar o el batallón X tal quien te desaparece no, es digamos este individuo que pertenece a la organización del Golfo por ejemplo o así, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo lo conceptualizamos porque eso plantea muchísimos retos plantea retos en cuanto a describir un organigrama plantea retos a la hora de cómo desaparece porque cada grupo criminal desaparece de una manera unos prefieren quemar otros prefieren baldíos otros prefieren etcétera y también obliga a establecer mecanismos que eso no suponga otro desamparo porque por ejemplo si te desaparece una organización y decimos que quien te viva los derechos humanos es la organización entonces el Estado dice ah pues es la organización yo qué voy a hacer entonces tenemos que ver cómo lo metemos esto dentro del del tema del ordenamiento jurídico mexicano y en tercer lugar yo creo que tenemos que ver cómo entroncamos el tema de las desapariciones en un tema mayor que es qué ha pasado en México desde el 2006 bueno que hay muchas inercias individuas que tienen antecedentes pero digamos qué ha pasado en México en términos de violencia un poco utilizando como gancho la guerra del narcotráfico pero realmente viendo otras violencias otro tipo de violencias y viendo otros fases temporales porque no nada nace de la nada y ver cómo a partir de la figura icónica de las desapariciones forzadas que es un delito que moviliza muchísimo tiene un caudal simbólico muy grande y permite establecer estos marcos maximalistas a partir de ahí cómo nos preguntamos pues en realidad por el tema de la crisis de la violencia de México esos serían los tres focos que yo creo que la corte hay que verlo en este también en ese sentido Jesús yo creo que para poder ir cerrando esta conversación y cerrar la pinza en este tema sí me gustaría hablar sobre el tema pues de los militares del tema de cómo entonces la política pública o digamos también el papel de las organizaciones debería estar orientado como a pues a una especie no sé si es el término pero digamos una especie de contraloría sobre los militares y sobre su actuar y sobre si realmente están diseñadas las fuerzas castrenses para estar en seguridad pública yo creo que este debate sigue estando ahí es el debate y hacia dónde va esta línea a ver en principio hacia dónde va va desde mi punto de vista hacia la misma militarización porque creo que la Guardia Nacional al menos como está concebida va acaba creo que sigue en la misma inercia a pesar de que el discurso pueda ser otro pero yo no tengo indicios para decir lo contrario pero creo que sí un poco por quedarme por el aspecto que puede ser de qué se puede hacer que subyace un poco en tu pregunta por un lado obviamente esa contraloría esas auditorías por parte de civiles de los militares debe tenemos que poner marcos para que cese la desconfianza los militares no comparten inteligencia muchos casos con civiles los civiles desconfían de una manera casi atávica de los militares y desde mi punto de vista tal y como estamos al menos en algunos lugares obviamente en Yucatán no pero en Tamaulipas sí los militares son necesarios como primera fuerza de contención porque estamos en lugares donde no hay policías municipales donde la policía estatal realiza ejecuciones extrajudiciales probablemente más que las instituciones que alstrenes al menos en Tamaulipas entonces es necesario que estén los militares al menos pero sí establecer una serie de plazos pero primero necesitamos esa confianza esa confianza ganarla ¿cómo podemos ganarla? a ver desde mi punto de vista yo creo que la tropa el militar que está haciendo una labor que en principio no está preparado para ella y que aparte casi se queda es cabeza de turco al fin y al cabo claro hay que establecer desamparados exacto hay que establecer mecanismos para que el militar sepa que desde los poderes civiles también se le están verando hay que romper esa ecotermia de derechos humanos protegen al narcotraficante los militares están salvando el país los militares son parte de la salvación del país en estos términos pero no son la única parte se puede hacer por ejemplo estableciendo mecanismos de que el militar pueda oponerse al cumplimiento de órdenes que son manifiestamente ilícitas los estándares internacionales te hablan de que si una orden la da una institución forma desclara pero es manifiestamente ilícita el militar debe encontrar mecanismos para esa denuncia y para oponerse y por otro lado también tenemos que entender que hay categorías como por ejemplo el miedo insuperable determinadas situaciones que pueden permitir salidas en las que no acabemos en esta dinámica de donde impera simplemente la fuerza y que al final acaba pues en lo que hemos visto casos como el del caso Alvarado Espinoza bueno Jesús se nos acabó el tiempo pero pues muchas gracias por haber venido por haber estado aquí creo que es un tema que no se va a acabar y que vamos a seguir trabajando y claro que sí aquí está siempre la casa para ti gracias y bueno también a ustedes gracias por llegar al final de nuestro programa antes de despedirme quiero recordarles que nos sigan en redes sociales que se pongan en contacto con nosotros nos gusta recibir sus comentarios en facebook estamos como diálogos desde la frontera en twitter nos encuentran como diálogos colef y por correo electrónico nos pueden escribir a diálogos desde la frontera arroba colef punto mx ahora sí me despido mi nombre es Flor Arballo soy responsable de divulgación del colef aquí en la ciudad de Tijuana nos vemos en la próxima emisión de diálogos desde la frontera hasta pronto de la frontera